Primero, te han dado el cuello, uno, aquí, uno, dos, pisotón, un, te metes todo el cuerpo, patas, mano, lo bajas, y aquí, uno, aquí, uno, dos, tres, esa es la última. ¡Gracias! 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 La voy a ir haciendo como va la forma para que venga. Golpe con la mano de mi izquierda, adentro, afuera, uno, a la cara, luego, dos, eso es todo. ¡Gracias! 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 Ya. ¡Listo! y aquí yo me esauto. Hueso... bajada, saltada, por arriba... golpe... ¡Cáll食べlo! ¡Tenca tres! ¿si подход? Chau. chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.